Varias empresas se ven obligadas a activar un ERTE a sus empleados por la huelga del transporte y es que muchos han visto entre la espada y la pared con el alza de los precios en la energía y también la falta de suministro por las movilizaciones que les ha obligado a parar. Azotadas por los altos costes energéticos y ahora obligadas a parar por la falta de suministros. En las cuatro plantas de Ingapán, que elabora pan y bollería congelada, se ha activado un ERTE que afecta a un tercio de su plantilla. Lo mismo ha hecho el grupo siderúrgico Celsa en su filial coruñesa con sus 130 trabajadores. Desde la cadena agroalimentaria alertan sobre la repercusión que puede tener en el empleo la dilatación de la huelga. Podríamos estar hablando de unos 100.000 empleos que estaban un poco de toda la cadena en cuestión. Esta obra en Granada, que está en sus comienzos, ha tenido que parar porque no les llegan ladrillos, hierro y hormigón. Sí, efectivamente. Hay un 20 o un 30% de obras que están ya paradas en Granada. Lamentablemente, tenemos una ausencia de materiales importante. La papelera Papresas, otra de las afectadas, ha tenido que parar la actividad de su planta de rentería por falta de materia prima. De momento, sus más de 200 trabajadores están haciendo otro tipo de labores.